eso es puro pelo aquí estamos que vamos a hacer una actividad de pesca aquí mejor dicho el compañero Oscar le va a explicar que es que vamos a estar haciendo nosotros el día de hoy aquí en el río cuéntanos compañero Oscar que vamos a hacer vamos a capturar tilapias en este lago eso vamos a capturar unas tilapias trabajo de la universidad mis amigos si o no? si vamos a ver No, no, no. No, no, no. 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 No, no.